¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Me llamo Ginny y soy coreana. Hago varios videos en español. Hoy les voy a hablar de los 10 lugares de México que quiero visitar. Este tema fue solicitado por mi suscriptor César. Para celebrar los 10.000 suscriptores en mi canal, recibí recomendaciones de temas de 3 personas y César fue uno de ellos. Una vez más, muchísimas gracias a César y todos que me dejaron recomendaciones. Por cierto, volvamos al tema. ¿Lugares que quiero visitar en México? En primer lugar, quiero mencionar que fue muy, muy difícil hacer ese video. ¿Por qué? Había tantos lugares a los que quería ir y tenía que elegir solo 10. Para que el video no sea tan largo. Ahora les diré mis preferencias de elegir las ciudades. Excluí Ciudad de México, Cancún y Puebla. Esto se debe a que en 2017, mis padres y yo fuimos a México y Cuba por 10 días con la agencia de viajes. Y esas eran las ciudades que ya visitamos. Realmente amaba esas ciudades, pero en este video, elegí ciudades en las que nunca he conocido. Y me gustan más la playa que la montaña. Y me gustan los edificios bonitos y pequeños más que los lugares majestuosos y enormes. Ahora, realmente comencemos el video. Pero, antes de comenzar, por favor presionen el botón de suscribirse y dejen un like. ¡Vamos ya! Guanajuato. La imagen que tengo en mi cabeza sobre México es algo muy colorada. Y Guanajuato parece encajar perfectamente con la imagen de México que tengo en mi mente. En general, los edificios son coloridos y muy bonitos. Y los callejones parecen realmente encantadores. Esto se me atrae mucho porque en Seol, la ciudad donde vivo, Bueno, hay muchos lugares bonitos, sí. Pero la mayoría de los edificios son apartamentos. Y son altos y blancos y todos se ven similares. Y podría ser un poco ahorrido para algunas personas. Entonces, el animado Guanajuato parece muy atractivo para mí. Y hay este grupo de universitarios llamados Callejoneadas. Que van vestidos con atuendos medievales. Si les paga algo de dinero, harán actuaciones musicales y también le guiarán por los pueblos. Guanajuato es también modelo de la película de animación Coco. Quiero visitar ahí en octubre, disfrazado de Catarina y participar en la festival del Día de los Muertos. Además, como es el lugar de nacimiento de Diego Rivera, quiero visitar el museo y casa de Diego Rivera también. Guadalajara. En Guadalajara, hay muchos edificios hermosos de estilo español. Y se dice que en esta ciudad nacieron el mariachi, el tequila, el sombrero y la charrería. Sin embargo, ahora que la industria de la electrónica se ha desarrollado ahí, se dice que es el Silicon Valley de México. Supongo que es una ciudad muy atractiva donde se armonizan tradición y modernidad. Quiero ver hermosos edificios de estilo gótico y barroco como la Catedral de Guadalajara, el Teatro de Goyado y el Instituto Cultural Cabeñas. Especialmente, quiero caminar por la plaza cuando las luces están encendidas. Pero, lo que realmente quiero hacer es una gira de tequila. Hay un lugar, se llama Santiago de Tequila, donde pueden ver cómo hacer tequila y también probarlo. Y definitivamente, quiero probar la comida especial de la ciudad, tortas ahogadas. Me pregunto cómo la torta está ahogada, pero debe ser riquísima. Debería recuperarme de la resaca de tequila con estas tortas ahogadas. Crutas Dolan Tongko. De hecho, para los coreanos, Dolan Tongko suena como un nombre un poco chistoso. Porque la palabra Tongko en coreano significa el ano. De todos modos, esta es una ciudad de aguas termales, donde toda la montaña arroa aguas termales. Y debo visitar ahí, porque me encantan las aguas termales. Se dice que solo hay dos fuentes termales al aire libre de la piedra caliza en el mundo, Turquía y México. Debido a que el agua termal proviene de la cueva de la piedra caliza, el agua tiene un hermoso color turquesa. En este sitio hay dos tipos de aguas termales. Aguas termales naturales y aguas termales artificiales, pero ambas parecen tener sus encantos. Estas aguas termales de cuevas, escalonadas y cascadas son aguas termales naturales. Y esta es la hermosa fuente termal artificial. Parece que se pueden tomar 100 fotos para publicar en Instagram. Tolantongo también fue recomendado por mi buen amigo Luis, quien vivió en México durante 7 años. Talenque. Talenque es un sitio histórico de la antigua civilización maya que ha sido descubierto después de 800 años de esconderse en Nafungla. Era una ciudad con más de 500 edificios, incluida una magnífica pirámide de 30 metros. Es realmente sorprendente como los mayas construyeron estas grandes estructuras. He visitado Teotihuacán cuando viajaba a la ciudad de México. Teotihuacán es tan grande que sí tiene un encanto maravilloso, pero como Palenque está ubicado en la selva y tiene más armonía con la naturaleza, personalmente siento que Palenque es más hermoso. Y también me encantaría aprender más sobre la historia de la civilización maya visitando Palenque. Tulum. Esta también es una ruina maya y es un hermoso lugar donde se puede ver el sitio histórico y el océano al mismo tiempo. Porque este sitio antiguo está ubicado en un acantilado de 12 metros en la costa caribeña. Ya sea que mire las ruinas desde la playa o el océano desde las ruinas, parecería un hermoso escenario. Además, la gente dice que hay muchas iguanas, así que quiero tomarme unas fotos con las iguanas. Y uno puede disfrutar de experiencias de cenote en esta área. Escuché por primera vez el término cenote, pero supongo que se refiere a un estanque profundo. Quiero visitar y nadar en el cenote Iquil, que es un cenote muy popular por su belleza. También hay una laguna llamada Kanru, cerca de Tulum, que es tan hermosa que me encantaría visitar. Puerto Vallarta. Este es un pueblo de playa y desde aquí se puede ir a la isla Marietas, donde se encuentra la playa escondida. La isla Marietas era originalmente una isla deshabitada, por lo que el gobierno mexicano la utilizó como sitio de prueba de bombardeos. Luego, el techo de la cueva explotó y reveló la hermosa playa escondida. Hay muchas criaturas marinas, incluidas 92 especies de aves, pero solo 30 personas al día pueden ir ahí para proteger la vida marina. Además, como Puerto Vallarta es una ciudad turística, quiero disfrutar de la vida nocturna. Quiero ir a bares y desotecas y beber y bailar. También quiero hacer la gira en barco por el Caribe por la noche, que es una gira de concepto pirata con actuación, comida y fiesta. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende ha sido votada como la ciudad más bella del mundo por varias revistas de viajes. Muchos edificios barrocos construidos durante el periodo colonial español, incluida la Catedral Rosa, están bien conservados. Y la ciudad en sí ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Escuché que hay mucha gente llevando coronas de flores en la ciudad, así que quiero comprar una también y caminar por la ciudad. Escuché que siempre hay mucha gente, porque hay muchas turistas y hay gente bailando salsa y cantando mariachi en la calle. Eso será muy divertido de ver. Y cerca de aquí hay un jardín botánico llamado el Charco del Ingenio, que se dice que protege cientos de especies de cactus. México es famoso por los cactus, así que quiero ir a este jardín botánico para verlos. Oaxaca. Algunas personas dicen que Oaxaca es la ciudad más mexicana. Escuché que es una ciudad tranquila, así que quiero viajar aquí de una manera relajada y muy lenta. La mayor razón para incluir esta ciudad en mi lista es porque este lugar es famoso por su comida. La gastronomía es una de las cosas más importantes cuando viajo, así que definitivamente quiero ir a un lugar con mucha comida deliciosa. Los alimentos que quiero probar aquí son los 7 tipos de moles, queso de Oaxaca, de la ciudad y chocolate. Pero no voy a probar chaplines y gusanos porque todavía no estoy acostumbrada a comer insectos. También quiero ver la Catedral de Santo Domingo, que está espléndidamente decorada con oro por dentro. Veracruz. La razón por la que quiero ir a Veracruz es por el Carnaval de Veracruz. Es el segundo carnaval más grande de América Latina después del Carnaval de Río en Brasil. Se dice que ofrece una variedad de cosas para ver y disfrutar durante más de una semana. Realmente me gustan los desfiles, pero no he visto mucho en Corea. Tal vez solo lo he visto en parques de atracciones en Corea. Así que realmente quiero experimentar este festival. Ah, y hay una cerveza llamada Toritos que solo se vende en Veracruz. Y hay variedad de saures de Toritos como cacahuete, mango y fresa. Así que también quiero probar esta cerveza. Sayolita. Se dice que esta ciudad costera es una ciudad hippie y un destino para surfistas. Se dice que este es un lugar al que los jóvenes quieren ir, por lo que el ambiente es muy animado. Y ha sido designado como uno de los pueblos mágicos por la Junta de Turismo de México. Ed Sheeran, Camila Cabello y Cardi B incluso filmaron un video musical en esta ciudad. Pasar unos días relajándome aquí, aprendiendo a surfear y haciendo amigos con las personas de todo el mundo sería muy divertido. Además, cuando estoy cansada, quiero relajarme en la jungla haciendo yoga y recibiendo más trajes. Estas serán las vacaciones perfectas. Estos fueron los 10 lugares que quiero visitar en México. Pero hay muchos más lugares a los que me gustaría ir, como Campeche, Playa del Carmen, Bayo de Lid, Acapulco, Monterrey, Cozumel, Ibuana, Puerto Escondido. Créeme, mucho más. ¿Qué piensan ustedes de mi elección? Si no viven en uno de estos ciudades, pueden contarme sobre la ciudad en la que viven en la sección de comentarios. Y cuéntenme de sus ciudades aunque no sean mexicanos. Porque quiero hacer más videos así sobre las ciudades de Perú, Colombia, Chile, Argentina y España y otros países hispánicos. Si disfrutaron mi video hoy, no olviden de suscribanse y dejen un like. Y también suscriban si no haya sido divertido, porque intentaré hacer videos más interesantes en el futuro. Entonces todos, nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.